Judith Campos es oriunda de Cutralco, pero actualmente está viviendo en Auquén. Es artista plástica y fue invitada por la gente del Centro de Arte y Capacitación Dante Bayoco para exponer sus obras allí. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar con ella y conocer un poquito más sobre su trabajo. Soy una persona común, soy docente, soy mamá, ama de casa y te puedo asegurar que esta beta cultural la tuve siempre. Yo no me daba cuenta, pero siempre me encantó hacer algo. Surgió como un hobby, comencé a vender a mis compañeras porque todas me pedían algo y charlando con un compañero artista de acá de Cutralco, le conté lo que estaba haciendo y él me puso en contacto con José Forma y bueno, charlando, charlando, se dio la posibilidad de organizar esta muestra de la que de verdad estoy muy orgullosa y no me la esperaba. Hemos visto algunos de tus trabajos, son bellísimos. Contanos por favor la técnica que utiliza. Bueno, como ya se dijo, es técnica mixta, pero predomina el tallado que es lo que le da la dimensión. Si vos te fijás bien, tiene ramitas, hojitas, es decir, hay hasta espejos, decoupage, o sea que es una variedad de técnicas que se van combinando a medida que va surgiendo la obra. ¿Hay inspiración en algo en particular? En todo. Surge el cuadro a lo mejor de ver un paisaje o de ver una imagen y uno lo dibuja, lo plasma y después lo transfiere al tallado. Y nos decías que surgió o nació esto como un hobby. ¿Comenzaste ya utilizando estas mismas técnicas? ¿Empezaste de otra manera? No, 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 no. Yo comencé primero con una profe de aquí de Cutralco con pintura en tela. De ahí, bueno, fui incursionando en otras técnicas como por ejemplo pintura en madera, ¿cierto? Este, bueno, grabado y siempre fui incorporando algo. Esta técnica surgió aproximadamente hace dos años con una profesora de Neuquén que me enseñó a tallar, pero que después fue incorporando elementos propios, ¿no es cierto? Bueno, comenzaron a surgir las obras y se fueron acumulando. Vi que se veían, que gustaban, y bueno, por eso es que decidí realizar esta muestra, para darla a conocer a más personas, precisamente. La muestra en el Dante Bayoco ahora entonces por estos días, ¿pero hay proyectos, hay proyección para este 2017, en cuanto al artístico, digo? Sí, siempre hay que seguir creciendo, ¿no? Porque como dije anteriormente, la imaginación no tiene límites. Pero sí, quiero seguir haciendo más obras, incorporando otras técnicas, porque nunca se deja de aprender. Y quizás en un futuro pueda dedicarme a enseñar a otras personas estas cosas. Antes de ir a la primera pausa de UNO TV, les contamos que seguimos aquí en el Museo Carmen Funes, en la parte externa, donde se encuentran diferentes objetos que tienen que ver con la historia moderna y antigua de Cutralcó y Plaza Huínculo. En este caso, estamos frente a la válvula Hidril 12, que perteneció al Pozo Filo Morado número 19. Se incendió accidentalmente el 24 de mayo del año 1988. Dos meses y un día después, el 25 de julio del mismo año, personal especializado de YPF, después de una extensa y ardua labor, logró sofocar el incendio. En Nativos Multimarcas Hombres, liquidamos todo el año. Más de 20 marcas, talles especiales, línea deportiva Eurosport. Pago en efectivo 30% de descuento, con tarjeta 12 cuotas sin interés. ¿Escuchaste bien? 12 cuotas sin interés. En Nativos Multimarcas Hombres, el varón tiene su lugar. Avenida del Trabajo 630, Cutralcó. Carfrán Nuevo espacio Nuevos lavados Más confort y responsabilidad Más artesanal que nunca Carfrán Turnos al 0299-154-666-666 O al 486-2960. Carfrán Avenida del Trabajo 630, junto a Nativos Multimarcas. Redes de Gas para los Barrios Calidad de Vida Para la Gente El Intendente José Ríoseco Firmó el Convenio para la Obra de Extensión de Red de Gas para Barrio Unión y Pueblo Nuevo Que se suma al recambio de cañerías en zona centro Para aumentar la capacidad de transporte Sumando un total de 3.800.000 pesos Más servicios Mejor calidad de vida Para la Gente Gestión Ríoseco Una ciudad que no se detiene